Bueno Antonio, después de tanto trabajo que hemos visto las obras desde comienzo, bueno al final ya cojo el resultado, ¿qué tal? ¿Satisfecho? No te he escuchado, ¿eh? ¿Satisfecho con el resultado después de tanto trabajo? Sí, claro, bueno, un poco satisfecho y una mezcla de sensaciones, de muchos nervios, de presentarnos a nuestra ciudad, presentarnos a nuestros clientes, pero bueno, espero que sea un día de fiesta, que todo el mundo se lo pase muy bien y a partir de hoy que tengamos la oportunidad de disfrutar del mercado y que de verdad nos den a nuestros clientes la oportunidad de enseñar lo que vamos a poder ofrecer aquí en adelante, ¿no? Hoy creo que es un poco estar aquí, muchas gracias, muchísima gente, mucha acogida y bueno, ya disfrutaremos en los siguientes días del mercado. Yo recuerdo que me dijiste, Elena, vamos a tener más de 300 invitados, yo creo que hay mil. No, yo creo que se han colado algunos, ¿eh? Los amigos de los amigos, que son mis amigos, ¿no? Bueno, bueno, bienvenido todos, ¿no? Bueno, ¿cuántos están diferentes ahí? 14 están, Elena, de verdad, pero... O sea, cerveza, mimebras... Las cervezas, las carnes, hay de todo, hay las tapas, los quesos, el jamón, los pescados, los mariscos, tenemos todo, no nos falta nada en el mercado, ¿verdad? Bueno, tenemos ya el mercado inaugurado en Marbella, así que invitar a todo el mundo que ya, pues tranquilamente, que vengan acá a disfrutar de los estados. Gracias, Antonio. Muchas gracias, a vosotros. Muchas gracias. La despesa de Marbella es el nombre de este stand aquí en Ambrosía, con todo este complejo gastronómico y del gourmet. Vamos a preguntar a los profesionales del sector, ¿qué nos ofrece en este mercado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hay muchos stand, todos ellos diferentes, como el tuyo no hay ninguno. Además, que trabajáis también con el caviar per se, que lo hemos probado, es una delicia. Cuéntanos, ¿qué ofrecéis al público? Bueno, en la despesa de Marbella, uno de los buques insignia es el caviar per se. Trabajamos toda la gama de productos de per se, esturión, caviar, caviar de trucha. Aparte de eso, son conservas de alta calidad, con las que elaboraremos diferentes platos dentro de nuestra cocina. O sea, que esto ya está abierto todo el día, qué horario es el que va a tener el público para asistir. Apertura oficial al público es a partir de mañana, estaremos todos los días con vosotros, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Los fines de semana alargamos un poquito para los que trasnochan hasta las 12 de la mañana. Ah, bueno, ¿te veremos aquí todos los días? Estaré por aquí muy a menudo. Espero. Vendremos tranquilamente, hablamos profundamente de los productos. Hombre, hay que conocer todos los productos y sobre todo, el punto de encuentro para tomar caviar en Marbella tiene que ser este. Estupendo, bueno, el concepto es fantástico y yo creo que va a ir a triunfiar. Gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Hablamos con don Antonio Surero del grupo norteño y además yo quiero toda la instrucción oficial. También aquí en Andresía, bueno, es que esto es hoy un buen que no viva, ¿no? Un buen día, una locura. Un final, ¿no? Son oficiales, ¿no? Sabes los que subían y los oficiales. Estamos muy contentos porque esto partaba en Marbella, un lugar de encuentro. Y parece ser que, bueno, todos los puestos tienen una calidad muy alta. Y es lo que nosotros pretendíamos tener aquí con el grupo norteño. Es Miss Palace, que es una marca, pero que está respaldada por el grupo norteño, que es una de las mejores carnes que hay ahora mismo a nivel nacional y de Europa. ¿Y qué tiene vuestras carnes que son tan especiales y tan espectaculares? Pues la selección tan especial que tiene, hay un grupo de gente en fábrica que elige todo lo que es la selección más exacta, más que quisiera la carne. La verdad, que el precio es un poquito más cara que cualquier carne normal, pero la calidad es la diferencia. Bueno, Antonio, aquí en Ambrosía, que va a ser un sitio muy especial, me gustaría que me definieras un poquito que vais a tener aquí para todos los públicos, tanto transeros, españoles, porque bueno, pues la carne es para todas las edades y para todo el mundo, ¿no? No hay... Nosotros, en nuestro stand, hemos procurado que todos los productos estén desde 5 años, niños pequeñitos, a edades grandes. Tema de minias burguesas, salchichas, perritos, ya a nivel grande, pues chuletones, plazos, chulajitos. De todos los niveles los queremos contigo. Bueno, pues ya, decirle a todo el mundo que vengan a disfrutar de esta vida. De la encantada, porque todos los puestos son muy buenos. Enhorabuena, Antonio. Muchas gracias.